¿Qué onda? Hoy estamos preparando unas habichuelas chinas. Vamos a necesitar una libra de panza de cerdo. Pueden utilizar otras clases de carnes si desean. Yo estoy utilizando esta vez panza. Cuando se preparan habichuelas o frijoles, el cerdo es el mejor acompañante por el sabor que tiene y la grasa. Aquí les muestro las habichuelas moraditas que le llaman frijol blanco chino o simplemente frijol chino largo. Y en otros lugares pues lo conocen como habichuelas. Así como nosotros lo conocemos las habichuelas pequeñas verdes que comúnmente se preparan en Honduras. Tienen casi el mismo sabor que las habichuelas verdes, no hay mucha diferencia. Pero recuerden que los vegetales que tienen colores como morados, como colores más oscuros, tienen muchos más antioxidantes. Simplemente vamos a enjuagar las habichuelas y luego las vamos a cortar a lo largo, aproximadamente son dos pulgadas de largo. Vamos a picar dos dientes de ajo. Picaremos dos chiles picantitos. Para los que nos están viendo, por favor, si conocen este chile me pueden decir cuál es el nombre. Yo lo encontré con el nombre de chile, creo que decía chilaco, pero como lo compré en un supermercado chino, ellos le ponen nombres muy diferentes y a veces ni siquiera le ponen nombres, simplemente le ponen verdura. Porque a veces tal vez ellos no saben cómo llamarlos. Ahora en una olla vamos a freír un poquito de caraway, si tienen estrella de anís también pueden incluirla, pero deben sacar la estrella de anís cuando ya se haya sofrito. Y vamos a agregar ahora el cerdo. Le agregamos sal al gusto y comino o pimienta negra. Lo sofreímos por unos minutos y luego le agregamos un poquito de agua. Lo dejamos cocinar hasta que el agua se consuma y hasta que se vea doradito. Luego le agregamos un poquito de salsa negra, la salsa soya. Ahora le agregamos el ajo y el chile picante. Y para los mexicanos que nos están viendo, se nos están preguntando, ¿picante? Seguimos sofriendo y ahora vamos a agregar las habichuelas. Ahora lo tapamos y lo dejamos cocinar por aproximadamente 15 minutos. Vean qué rico se ve. Súper delicioso quedó. Ahora es tiempo de servir y se puede acompañar con arroz blanco o con tortilla. Buen provecho. Si tienen preguntas, me lo hagan saber en los comentarios. Espero que les haya gustado esta idea para la cena o para el almuerzo. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.